Sacar una vista parecida a esta, tanto desde arriba como desde el lado, ¿verdad? Aquí está así, una vista a detalle de la pata donde se vean las gestiones Y de arriba pues que pudiéramos ver una sección, algo así Un más zoom, un más detalle Claro, bien con esto